Muy bien, de hecho, ya se están viendo diferentes equipamientos, equipos, herramientas, unidades para la adquisición. Se está haciendo una revisión por parte del presidente municipal Ingeniero Villalobos, del director de Ciudad Pública, del departamento de adquisiciones del municipio, para verificar qué es lo que se va a adquirir. Específicamente, pues todo va destinado para herramientas, equipamientos, para unidades del departamento. Entonces, fue muy bien, lo que se recabó por parte del bomberotón fueron 105 mil pesos que también van a ir destinados a este tipo de actividad. Entonces, pues a toda la gente un agradecimiento por todo el apoyo que nos estuvieron dando durante la semana que duró el bomberotón. ¿Qué es lo que más hace falta para el departamento? Siempre hay necesidades, ¿no? Pero lo que más surge, ¿qué es? Especialmente lo que es la protección para el bombero, lo que viene siendo el equipo personal para ingresar a un incendio o a un rescate, ya lo que es el chaquetón y el pantalón. Es equipo, pues algo caro. Cuesta aproximadamente mil quinientos dólares entre el chaquetón y el pantalón. Y lo que viene siendo también otra unidad para la ciudad de Delicia. Delicia ya está creciendo mucho. Y, pues bueno, pues herramientas varias, ¿no? Como son mangueras y otro tipo de herramientas de rescate para atender de los diferentes servicios.